Ayer tuvimos una situación especial en la ciudad de Medellín, no se nos había presentado durante este año ocho homicidios en el día de ayer, entre la una de la mañana y ya casi alrededor de las nueve de la noche como ya lo manifestó el señor Coronel Bello, cinco de ellos están relacionados en un sector que es el sector de Robledo donde hay injerencia de un actor delincuencial criminal allí una disputa interna que nos genera digamos esta situación que ya en su momento cuando se advirtió fue acompañada por acciones inmediatas por parte de la Policía Nacional, no solamente de presencia sino de allanamientos, de capturas de estos actores delincuenciales que tienen la disputa interna sino que también en cabeza del doctor Ricardo Romero que es el coordinador de fiscalías de Medellín ya se ordenaron acciones de algunos fiscales con las policías judiciales que tenemos del CTI y de la Policía Nacional frente a allanamientos y capturas que se deben realizar allí en el sector vamos a continuar con la presencia, se determinó en la reunión de seguridad esta mañana encabezada por el señor alcalde fue muy cerrada la reunión de aumentar la recompensa hasta 100 millones de pesos porque nos dio información por los homicidios que allí ocurrieron los otros tres homicidios no los podríamos vincular a estos mismos hechos porque están en materia de investigación inclusive hay uno que es con arma blanca que fue producto digamos como una situación de intolerancia pero es decirle a los ciudadanos en general que seguimos